¡Ay! ¡Ay, Cone! Ahí estaba el conejillo. ¡Ay, Cone! ¡Ay, Cone! ¿Cómo la cabrón estaba esperando aquí viniendo? Estaba marcando aquí. Ahí, ahí estaba. ¡Uy, Cone! Venga, por lo menos se mete. El otro ni se metía. Este algo se va metiendo. Poco, pero... ¡Uy, Cone! Mira, mira. Ahora se mete para allá. Pero ya sabiendo que la farsa también está. ¡Acá! ¡Acá, Chiquito! ¡Acá! ¡No me iba a cerrar! Yo no tengo paciencia para estar solamente en la farsa. Yo no tengo paciencia para ser. ¡Suscríbete al canal!